Comunicación con Eduardo Inda, director de OK Diario. Don Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, ¿qué le parece que Pedro Sánchez en el Congreso le haya echado la culpa a Putin de la inflación, de que los precios estén disparados y de la situación económica en España? Pues una charlotada y, bueno, lo que está haciendo es insultar a nuestra inteligencia, reírse de nosotros, porque hay que recordar que esa inflación pues era igual antes de la guerra de Ucrania, antes de que existiera incluso la posibilidad de la guerra de Ucrania, de los países de la zona euro. De los grandes países de la zona euro éramos los que más inflación teníamos con diferencia y lo seguimos siendo. Los precios de la luz estaban más disparados que en ningún otro sitio de Europa antes, después y durante la guerra, la invasión de Rusia y todos los datos macroeconómicos que son malísimos pues eran mucho peores en el análisis comparado en España que en cualquier otro país antes de la guerra, de la invasión de Ucrania y ahora mismo, con lo cual, en fin, una nueva patraña, pero sobre todo un insulto a la inteligencia y yo le rogaría al presidente del gobierno que deje de reírse de los españoles que, por cierto, somos sus jefes y le pagamos el sueldo. Bueno, no hay más que echar un vistazo al aportado de OK Diario donde hemos visto unos gráficos más que significativos respecto a desde cuándo viene subiendo la electricidad, el gas y la gasolina y mucho después, después de esas grandes subidas aparece la irrupción de Putin con esta invasión de Ucrania. La verdad es que, como usted bien dice, parece que nos quieren tomar el pelo. Efectivamente y luego hay que decir que la luz, por ejemplo, ha llegado a estar hace 24 horas, se va a volver a estar dentro de 24 horas en los 700 euros megavatio hora. Eso, ¿cuánto es? Eso es casi 14 veces más de lo que costaba la luz, yo creo que fue en el año 2014-2015 cuando se le montaron unos pollos tremendos a Mariano Rajoy. Había programas exclusivos de televisión, petición de dimisión, petición de comparecencias parlamentarias. En fin, estábamos aquí en la Tercera Guerra Mundial y nunca mejor dicho en el año 2014-2015 con unos precios de la luz que rondaban los 60, 70 euros megavatio hora y ahora estamos en los 700, es decir, que estamos en 10, 12 veces más y la verdad es que yo he hecho en falta esos programas exclusivos de televisión, esas peticiones de dimisión del presidente del gobierno y, en fin, ese doble rasero que ya estamos tan acostumbrados, pero lo que verdaderamente es una tragedia es que los ciudadanos tengamos que pagar por la luz, pues, 8, 6, 8, 10 veces más que cuando, insisto, se le montaban pollos monumentales a Mariano Rajoy. Pero Pedro Sánchez puede insultarnos a nuestra inteligencia, pero yo confío, espero y deseo, estoy seguro que va a ser así, que los ciudadanos españoles van a tomar nota y lo van a echar básicamente por la economía, además los socialistas se caracterizan porque cada vez que gobiernan nos llevan a la ruina y luego tiene que llegar el Partido Popular a resucitar la economía y luego el Partido Popular pues hace sus típicas pardilladas y los echan del poder. Pero ese es el pan nuestro de cada día en los últimos 40 años en España y me temo, bueno, me temo, no, estoy convencido, bueno, y la verdad es que un poco feliz de que vaya a ser así, de que este pájaro caiga de una vez porque si no nos va a arruinar aún más. Don Eduardo, cuéntenos cómo ve esta guerra interna que se ha desatado dentro del gobierno entre Podemos y PSOE. Resulta que primero Yone Belarra dice que el PSOE es el partido de la guerra, luego parece que les dan un toque e Isa Serra dice que de eso nada. Ayer en el Consejo de Ministros Isabel Rodríguez, la portavoz, no le deja contestar a Irene Montero cuando los periodistas preguntan. Eso da la impresión de que es una herida mal curada, ¿no? Bueno, yo creo que este, yo siempre dije y bueno, ahí están las grabaciones, cuando decía no, Pedro Sánchez va a votar la legislatura y siempre decía es imposible en todas las razones porque Podemos no va a permitir que Pedro Sánchez llegue a las elecciones generales siendo presidente de turno de la Unión Europea porque eso lo haría indestructible y minaría más las posibilidades de Podemos y tres cuartos de lo mismo ocurre pues con sus socios golpistas, con sus socios etarras, etcétera, etcétera. Y luego hay que decir una cosa, Podemos estar con Putin y en fin, pueden decir que ellos están a favor de la paz y que no hay que enviar armas a Ucrania pero eso no es más que un eufemismo, es una trampa dialéctica para esconder su apoyo incrementable al Hitler del siglo XXI, a Vladimir Putin. Un último detalle que me llama la atención y sobre el que querría su opinión. ¿Qué es eso de que va a hacer una serie de televisión formato documental tanto secuella como The Pool para emitir por televisión el día a día de la Moncloa? Es decir, ¿Pedro Sánchez se va a convertir en actor o esto qué es? Podría ser un reality. Él, en fin, se cree que es Kennedy, ya lo habíamos visto con esas fotos en helicóptero, en fin, todas esas payasadas y, en fin, yo creo que eso es una campaña a la desesperada pues para ganarse el afecto de una ciudadanía que le tiene bastante tirre al presidente del gobierno porque el presidente del gobierno es un personaje chulesco, embarado, que no cae bien. O sea, Sánchez tiene un problema que no cae bien a la gente y entonces eso es complicado de gestionarlo y yo creo que, en fin, estos realities, que no sé cuál va a ser exactamente el formato, lo he leído, pero a mí me ha provocado una sonrisa nada más, pero esto tiene como objetivo, insisto, acercarle a la ciudadanía, una ciudadanía que está muy lejos de él, que cada vez que sale a la calle a actos públicos le montan un pollo tremendo, cada vez que va a actos públicos la gente se avalancha sobre su coche, cosa que yo no había visto ni con Adolfo Suárez, ni con Felipe, ni con Carlos Sotelo, ni con Aznar, ni con Zapatero, ni con Rajoy, bueno, quizá en alguna época con Zapatero sí, pero en general no lo había visto nunca de manera repetida con ningún presidente del gobierno y lo estoy empezando a ver con Pedro Sánchez. Él quiere rehabilitar su imagen, dar imagen de cercanía, de normalidad, pero cuando se es tan prepotente, tan chulesco, pues eso es ciertamente complicado. y además de todo eso es un poquito cursi que a mí me pone un poco de los nervios. A mí lo que más nervioso aparte de la gestión de Pedro Sánchez, lo que más nervioso me pone es la cursilería, es un cursí redomado. Pues eso me temo que no lo arregla, eso no lo arregla ni el ala oeste de la Moncloa, por mucho que la imitan en televisión. Efectivamente. Don Eduardo Inda, director de Oqueidiario, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Don Javier, muy buenas noches, muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Bueno, Almudena habrá que verla, el ala oeste de la Moncloa.